Bienvenidos a otro episodio de que hay un nuevo profe. ¿Caís de nuevo, profe? ¿Sabes qué pasa en la misma basura desde que comenzó el mundo? No cambia. Nada ha cambiado. Las mismas tonterías, las mismas preguntas, los mismos argumentos. Exactamente. Los mismos argumentos. Ya tienes miles de años. Salomón tenía toda la razón. Nada nuevo bajo el sol, no. Vamos a hablar de un tema refrescante. ¿De verdad crees eso? Uno muy controvertido. Nada es refrescante cuando se trata de este tipo de cosas. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre celestial, gracias de nuevo por reunirnos. Señor, este es un tema muy controvertido actualmente y te pedimos que nos bendigas e ilumine nuestras mentes para que podamos enaltecerte al hablar de estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Martin, las propensiones a la enfermedad son hereditarias. Definitivamente, sí. Mi padre tenía esto, por lo tanto su descendencia tiene esto. Hay un historial de enfermedad cardíaca en la familia. Hay un historial de cáncer en la familia. Esa es una de las primeras preguntas que te hacen. ¿Tu padre tuvo? ¿Tu madre tuvo? Estos lo tienen, ellos lo tienen, ¿verdad? Pero, ¿sabías que las dietas también se heredan en la familia? Correcto. De la manera en que tú comes, es como lo hace la siguiente generación. Y cuando te casaste con tu esposa y tú decías, mi madre nunca cocinó algo así, estás en un gran problema. Así que, no importa lo que hagas, te vas a meter en un problema porque no toques mi plato. ¿Verdad? Creo que es de donde vienen los peores argumentos. De un plato. Sobra un plato de comida. Sí. Y mi madre hacía esto en esta manera. Eso es todo. Silencio total por una semana. Si eres afortunado. Y probablemente, nada, en tu plato. Entonces, Martin, el otro asunto es, buen alimento, buena salud. ¿Solo es buen alimento o hay otros factores que deben ser tomados en cuenta? Otros factores, pero si hablas de salud, tampoco es solo física, sino salud mental también. Así que hay muchos parámetros que tenemos que considerar. Y esto viene a ser, viene a ser una zona de guerra. Ahora, algunas personas no son muy buenas en uno de los aspectos. Ahora, si te ejercitas, por ejemplo, todos saben que eso es bueno para ti. Todos necesitan ejercicio regular. Es por eso que gente aún con nutrición pobre puede ser longeva. Si están activos. Digamos que trabajan en una granja y están ocupados y están haciendo esto y aquello, pero tienen un estilo de vida sedentario, entonces la vida viene a ser problemática. Algunas personas vienen a ser casi fanáticas respecto al ejercicio, pero hay otras cosas las cuales son dejadas al lado del camino. ¿Verdad? Algunas personas quieren construir músculo y violan su salud para poder ganar músculo y piensan que son fuertes y por eso esto está bien. Así que no es solo un asunto de buena alimentación, pero, ¿sabes? Puedo sobrevivir con comida mala por un tiempo. No puedo sobrevivir sin aire por más de un par de minutos. Correcto. Si no, estoy muerto, ¿verdad? Entonces necesito aire bueno, buen alimento, ejercicio regular. Sí. Necesito agua. Necesito limpiar mi sistema. Siempre solía decir, no lavas tus calcetines en jugo de naranja. Sí. Aunque el jugo de naranja sea muy bueno. Pero tu sistema tiene que extraer el agua y usar eso y sacar los nutrientes, así que tu sistema algunas veces quiere una buena descarga, una buena limpieza. Y desafortunadamente también tiene que ser agua buena. Tiene que ser agua buena. Ahora, podríamos tener una discusión completa solo sobre el agua. Porque el agua no es agua, el agua no es agua, esta agua no es agua. Hay diferentes clases de agua. Ahora, algunas personas creen que si purificas el agua, entonces está bien. Ahora estás bebiendo agua limpia. Pero el agua tiene una estructura cristalina porque los varios enlaces en la molécula del agua garantizan un arreglo particular de las moléculas. Y de hecho, una gota de agua es casi como una molécula. Sí. Porque todas ellas están interconectadas con las cargas positivas a las negativas. El oxígeno contra el hidrógeno y esto da una estructura particular. Y eso también afecta la tensión de la superficie del agua. Ahora, tan pronto como agregas minerales en la mezcla, cambia la estructura. Si agregas impurezas a la mezcla, cambia la estructura. Por lo que una de las fuentes de agua que tiene excelentes calidades es el pozo de agua artesiano. Ahora, ¿cómo funciona? Viene de lo profundo de la tierra. Y es un sistema sorprendente. Siempre estoy anonadado cuando veo cómo Dios arregló todas estas cosas. Si tomas un árbol, un árbol puede ser increíblemente alto. Sí. Pero el agua llega hasta la cima, ¿verdad? Ahora, en este árbol hay canales de silema y floema. Y el agua se mueve hacia arriba y ellos se componen de celulosa. Y la celulosa es una especie de estructura de azúcar que también tiene aspectos electropositivos y electronegativos. Enlaces de hidrógeno y oxígeno en la molécula. Ahora, cuando esa agua es absorbida por las raíces del árbol, entonces el agua se mueve hacia arriba del árbol por enlaces de hidrógeno. Así que, este canal que se compone de celulosa, estas moléculas de azúcar, el agua, el oxígeno se unirá al hidrógeno, luego el hidrógeno al oxígeno, el hidrógeno y la siguiente molécula de agua se adjuntará a esa. Y así subirán una detrás de la otra y pueden ir a alturas increíbles. Y el árbol transpira y se deshace de su agua, ¿correcto? Y toma todo esto, lo toma. Así es como el agua sube. Ahora lo mismo sucede en una cordillera. Tienes todas las rocas y tienes cristales de cuarzo en las rocas y en ocasiones hay capas de cristales de cuarzo y a veces hay áreas verticales elevadas que van profundo, profundo, cientos de metros debajo de las rocas. Y cualquier agua subterránea que encuentra, estos canales, debido a la estructura cristalina, hace lo mismo que en un árbol. Sube así, enlazando, enlazando, enlazando y cualquier impureza como metales pesados o algo más no le puede seguir adelante. Se queda rezagado. Así que para cuando el agua sale de este pozo artesiano, bueno, es absolutamente agua pura. Es por eso que encuentras estos manantiales en la montaña, en lo alto de las montañas y te preguntas, ¿cómo llegaron allí? Vienen de lo profundo y esa agua tiene una estructura particular y un área de superficie particular que tus células aman. Tus células la aman y las habilita para tomar minerales y absorber esos minerales en una manera específica. Si interrumpes eso, entonces la tensión de la superficie es diferente. a veces bebes agua y sientes que solo va derecho, no va a las células. Y eso es, en ocasiones, agua purificada. Sí, sí. Así que, ¿cuál clase de agua es muy importante? Agua buena. Mi consejo es agua buena de manantial. Es la mejor agua para beber. Esa es mi opinión de toda la lectura que he hecho sobre el asunto. Si puedo preguntar, si lees la etiqueta sobre la botella del agua de manantial, ¿qué sería algo negativo que deberías vigilar? Bueno, a menudo dan las cantidades de minerales o sustancias que contienen. No debería ser alta en sodio, etcétera, etcétera. Si dice agua de manantial y es muy dulce el gusto, entonces probablemente es agua buena. ¿El agua preparada no es agua buena? Bueno, no está en el mismo nivel como el agua de posartesiano. Básicamente, lo que estoy diciendo, Martín, es que la manera en que Dios lo diseñó es siempre la mejor. Correcto. Y ese es un principio. La manera en que Dios diseñó es siempre la mejor. Si quieres ir a un arroyo en la montaña y estás mirando ahí y ves renacuajos nadando en el agua, esa es agua buena. Puedes beberla. Si es estéril, no hay nada allí, entonces preocúpate. Correcto. Muy bien. Todas las personas se inclinan hacia el otro lado. Oh, hay una rana en el agua, no voy a beber esta agua. La rana está en el agua porque esa es agua buena. ¿Verdad? Así que la manera en que Dios lo diseñó, eso es un principio. Ahora, si sales al mundo, nada es como lo que Dios diseñó, sino como el hombre lo manipuló. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Así que, ¿qué es buen alimento? ¿Cómo lograrás una buena salud? ¿Necesitas ejercicio? ¿Buena alimentación? ¿Agua buena? ¿Luz del sol? ¿Luz solar? La luz solar reinicia el programa de tu computadora. La luz solar no solo produce vitamina D por el impacto de la radiación en la piel, sino también redesetea tu hipotálamo, tu glándula endocrina de control maestro justo debajo de la base del cerebro. y luego tienes tu glándula pineal que se alinea con la cantidad de luz que entra, luz y oscuridad, etc. Establece tus niveles de melatonina, los cuales son increíblemente importantes para una buena respuesta inmune. Exactamente. Entonces, ¿qué quieres? Para ponerlo de manera muy sencilla, buen alimento, buena agua, ejercicio, ejercicio regular y también ejercicio de fuerza. No solo una clase de ejercicio, necesitas variedad. Cuando Dios creó a la humanidad, les dio un trabajo, ¿correcto? El cual era un trabajo que implicaba muchas cosas. Algunas de las plantas con las que van a trabajar son altas, algunas están muy arriba, algunas de ellas son difíciles, otras no son tan difíciles, te tienes que doblar, alzar, tienes que trabajar, tienes que hacer diferentes clases de movimientos. Un buen entrenamiento en un jardín. Es el mejor ejercicio que puedes hacer. Así que trabajar una hora o dos en el jardín al día no debería ser visto como una diversión. Debería verse como parte de tu deber. Ese es el mejor ejercicio que podrías conseguir. Y si puedes tomar una pala y cavar el suelo y tener todos esos movimientos y necesitas algo de ejercicio de fuerza. ¿Sabías que puedes tener la peor de las dietas, pero si tienes ejercicio de fuerza y todo lo que va con él, eso pone calcio en tus huesos? Solo eso. Entonces, no puedes corregir algunas cosas solo usando un enfoque unilateral. Una cosa no abarca todo. Correcto. Y luego, otra cosa es importante, tu salud mental. todos saben que sin un ancla te deprimes y el desorden crea depresión. Sí. Por lo que cuando Dios entra a la ecuación, este desorden desaparece. El orden viene a la vida. Una relación con Dios pone la mente en reposo porque hay un plan de ayuda y una comunicación, un lazo de amistad que se desarrolla. Así que, hablar con Dios, tener una amistad con Dios afecta tu salud. Definitivamente. Y una actitud positiva afecta tu salud. muchas, muchas enfermedades empiezan en la mente. Sí. Y el otro lugar donde empiezan las enfermedades es en el intestino. Y el intestino tiene su propio cerebro. Y el intestino se comunica con la mente y cuando esa comunicación es afectada, la enfermedad es una consecuencia. Por lo que si quieres conservar un intestino saludable, muy bien, Martín, ¿cómo puedes conservar un intestino saludable? Con buen alimento. Ahora, ¿ese alimento es solo para ti o hay otros organismos que residen en tu intestino? Definitivamente. Bacterias. Muy bien. Ahora, ¿esas bacterias son tus amigas o tus enemigas? Si las tratas mal, se convierten en tus enemigas. Si las tratas correctamente, ellas son tus amigas. Bien. Por lo tanto, si tú comiste sabiendo que tenías un querido amigo en tu intestino que has invitado a almorzar y sabes que el alimento malo lo matará. ¿Comerás alimento malo a propósito para destruir a tu buen amigo? Desafortunadamente, así lo hacemos. Pero no deberíamos. Pero no deberíamos. Muy bien. Por lo tanto, cuando comas, comas conscientemente de que no estás comiendo solo para ti. El tipo de bacteria que tienes en tu intestino contribuirá grandemente a tu estado de salud. por lo tanto, necesitas ejercicio, buena alimentación, agua buena, aire fresco, luz solar. Necesitas conseguir correctamente tus ritmos para tener suficiente sueño. Tienes que tener tus niveles de melatonina en el nivel correcto y tener comunicación con Dios, producir hormonas felices, tener endorfinas en tu vida. ¿Y qué te proporciona endorfinas? El ejercicio en sí mismo te dará endorfinas. ¿Sabes que la buena música te dará endorfinas también y que el rock and roll te las destruirá? De hecho, perturba el sistema completo. Altera el sistema completo. Así que, Martin, esto es un paquete. Tú no puedes tomar un punto. Lo hemos titulado buen alimento, buena salud. y decir que esto es el todo y el final de un estilo saludable de vida, pero es probablemente uno de los más importantes. Es donde inicia. Es donde inicia. Una vez que los alimentos estén bien y el intestino esté bien, entonces a menudo la mente está bien. Cuando la mente está bien, puedes discernir las cosas espirituales y entonces repentinamente este libro viene a ser muy importante y tu comunicación con Dios puede mejorar. ¿Sabes que aún el mundo oculto dice que si quieres tener una buena experiencia espiritual es mejor que comas una dieta particular? Sí, lo has mencionado antes. Hemos hablado de eso antes. Muy bien, entonces ataquemos esto desde un punto de vista holístico y luego también, Martin, necesitamos hablar acerca de qué ocurre cuando las cosas van mal. correcto, porque eso es donde la mayoría de nosotros estamos hoy. Sí, todo va mal al momento y qué percepciones hay en el mundo. Ahora, nosotros tuvimos esta discusión acerca de la ciencia, ¿verdad? Y si tienes un abrigo blanco eso no significa que tienes el abrigo correcto. Correcto. Lo siento, eso es poético, pero eso es una declaración verdadera. lo es. Estás diciendo que si tenemos en nosotros apoyándonos no siempre es correcto. Y si tienes un abrigo blanco no significa que sabes lo que es bueno para tu plato. Porque lo que viene a tu plato históricamente es lo que te inclinas a usar, ¿verdad? Correcto. Tú mencionaste antes que incluso cuando la dieta no sea la mejor, pero alguien trabaja duro y todo esto lo mantiene por más tiempo. Tengo un ejemplo. Si tomas a los granjeros, la mayoría de los granjeros, bueno, la generación antigua de granjeros trabajan duro y es por eso cuando quieres mencionar algo acerca del alimento, ellos siempre te dirán, pero mi abuelo hay muchos, muchos de 80, 89 o 90 años de edad y ahí es cuando tú estás hablando de dieta. Correcto. Pero desafortunadamente no puedes solo mencionar mirar la dieta, tienes que ver el estilo de vida. Así que veamos todas estas cosas y veamos si podemos encontrarle algún sentido. Ahora, hace unos pocos años hubo un hombre que decidió que iba a comer solo una clase particular de alimento que fue provisto por una franquicia. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Y desde entonces ha habido un gran clamor. Hay algunos de los menús probablemente han cambiado un poco aquí y allá, pero hablando generalmente, ¿es la comida rápida la respuesta a la buena salud? Definitivamente no, pero... Bien, y hablamos de la enfermedad y obesidad y todos estos asuntos y eso afecta directamente tu respuesta inmune, tu condición de salud y si hay una pandemia, aquellos en mayor riesgo serán aquellos que tienen sobrepeso, que tienen alta presión sanguínea y que están comprometidos en muchas áreas, ¿correcto? Así que veamos un pequeño video de esa época antigua y ver lo que sucedió. Camara 911, ¿bien? No te sugeriría continuar la dieta por un año para comprobar esto. No creo que sea apropiado o saludable con lo que apareció en tu hígado. ¿Por un año? Correcto. Así que ¿no debería comer este alimento por un año? No, creo que no. ¿Sabes? Vemos a gente a quien le gusta darse un atracón de alcohol y sus números suben como locura, pero darse un ataque de Mac y ellos tienen números para mostrar que también vas a agravar tu hígado. Yo nunca, honestamente, yo nunca hubiera siquiera pensado en esto, pero tiene sentido y ahora que tenemos la información definitiva, tiene sentido. Así que Martin, su atracón de comer solo estas comidas rápidas, lo destruyo hasta el punto donde le estaban diciendo si continúas vas a morir. En 30 días. 30 días, así es. Entonces, esto te dice algo acerca de la dieta. Ahora, tenemos una cultura en el mundo donde decimos que los alimentos animales son lo mejor para colocar en tu cuerpo. Esto está en contradicción directa con un buen libro, ¿verdad? Correcto. Y nosotros hemos leído esto muchas, muchas veces, pero está en contradicción directa con lo que este libro tiene que decir. porque dice ahí, Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, lo que significa comida. Recuerda que cuando la King James dice carne, significa alimento, no carne, carne de cuerpo. Carne. Carne es lo que llamamos al músculo hoy. Así que la dieta original estaba totalmente basada en plantas. Cada semilla, eso es cada legumbre, cada nuez, todo lo que puedas imaginar es de una naturaleza de semilla. Y luego cada árbol que lleva fruto. Y entonces después de la caída los vegetales fueron añadidos a la dieta, no la carne. Y la longevidad de la humanidad excedía los 900 años. Sí. Cuando la carne fue agregada a la dieta dentro de una generación cayó a la mitad de eso y en la siguiente generación a la mitad de eso otra vez hasta que finalmente estamos donde estamos ahora. 70 y si por razones de fortaleza pueden ser 80, puedes considerarte afortunado, ¿verdad? La esperanza de vida promedio es mucho, mucho menor que eso. Por lo que no podemos mirar a los extremos y sacar conclusiones. Entonces la conclusión es que la Biblia dice que toda criatura era vegetariana, incluyendo todo animal sobre el planeta. Y lo que ha sucedido desde entonces es una consecuencia del pecado. cuando Jesús fue interrogado muchas veces acerca de por qué Moisés permitió esto, etcétera, 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 él dijo esto no fue así en el principio. Sí. Por lo tanto es importante echar un vistazo a cómo era en el principio y eso era el ideal. Ahora, si aplicas ese principio de salud hoy, entonces sabemos que si tenemos una dieta vegetariana y particularmente si tienes una dieta vegana, esa es una dieta balanceada. Ahora, eso es importante. Es importante porque solo para aclarar, es una dieta totalmente basada en plantas. ¿Correcto? Alimentación basada totalmente en plantas. Hoy la palabra vegano no es realmente lo que se supone que significa porque hoy en día tiene toda clase de cosas emocionales añadidas a ella, como los actos de crueldad contra los animales, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una dieta basada en plantas. Son saludables. Ahora, como todos sabemos, porque lo hemos discutido en muchas ocasiones, yo era carnívoro y no era muy saludable. Puedo preguntar, ¿no tenías un récord en alguna parte en un concurso de comer hamburguesas? Oh, sí, gané varios concursos de comer filete. Ah, sí? Ejercicios, sí, tenía una enorme capacidad para la proteína animal y yo era una persona muy enfermiza. Si piensas acerca de esto, yo estaba increíblemente en forma y eso creo que fue mi gracia salvadora porque yo jugaba mucho squash, lo cual es una actividad de alta energía, pero siempre que jugaba olía como caballo. Sí. Cuando el salitre salía de mi sistema y todo tu semblante, tu piel, todo es totalmente diferente. Tenía bolsas enormes en mi cara pues mi cuerpo estaba constantemente tratando de arrojar estas toxinas. Ahora, si tú tienes una dieta con alto nivel de proteína animal, la mezcla de aminoácidos no es la misma que obtendrías de una dieta basada en plantas. Por lo que si tienes una dieta de granos y legumbres, las cuales son las plantas que producen semillas, ¿verdad? Cualquier grano mezclado con una legumbre en una comida te da una proteína perfecta con cada aminoácido que requieres. Pero incluso cuando tú tienes esa completa proteína perfecta de la combinación de grano y legumbre o combinación de grano con semilla o combinación de grano con nueces, te da ese perfil perfecto de aminoácidos. Si obtienes la misma proteína completa de una proteína animal, el radio de aminoácidos es diferente. Ahora, uno de los aminoácidos que esa dieta basada en plantas te dará en grandes cantidades es el aminoácido arginina. la arginina es un aminoácido muy específico y es un aminoácido muy interesante porque tiene más de un grupo amino. No tenemos que entrar en la química para confundir a la gente, pero tiene más de uno de esos grupos de nitrógeno, ¿correcto? Sí. Y es el aminoácido que se inserta en tu ciclo de la urea y tu ciclo de la urea es el que toma el amoníaco que viene de la degradación de las proteínas, de la digestión de las proteínas. Cuando ese amoníaco sale, el amoníaco es altamente altamente tóxico. Quiero decir, usas amoníaco para matar todo en tu casa cuando la usas como limpiador doméstico, ¿verdad? Correcto. Lo que sea que entre en contacto con él, lo matará. Así que, de igual manera, en tus células, cuando el amoníaco se libera en tus células, tienes que eliminar la toxicidad de inmediato o destruir a tus células. Y ahí es donde entra el ciclo de la urea. Y el principio es arginina y al final divide esos grupos de aminoácidos y produce urea. Ahora, si tú eres un pájaro o un reptil, producirás ácido úrico. Ahora, nosotros también producimos ácido úrico. Este tiene más amino grupos que otras cosas. Entonces, una persona que tiene una sobrecarga de proteína animal en su cuerpo, también producirá ácido úrico. Y eso puede llevar a otros asuntos como gota y todas las otras enfermedades secundarias. Por lo que una dieta basada en plantas es en sí misma una dieta desintoxicante. Correcto. Porque ayuda al cuerpo. Porque empuja la reacción en la dirección de la producción de urea. Ayuda al cuerpo a conservarla a un nivel para que no tengas acumulación de toxinas en tu sangre. Otro aminoácido que es alto en la proteína animal o los aminoácidos son los aminoácidos fenólicos. Esos son aminoácidos que tienen estructura de anillo y la fenilalanina es una de ellos por ejemplo. Ahora, estas estructuras de anillos son como benzeno y pueden ser cancerígenas en altas concentraciones. Ahora, si tienes una dieta que consiste en una dieta alta de proteínas, dieta baja en contenido de carbohidratos, entonces tu cuerpo tiene que cambiar la proteína en un carbohidrato porque tu cerebro, tu sistema nervioso requiere carbohidratos puros. Por lo que ahora tu cuerpo tiene que trabajar tres o cuatro veces más para obtener ese mismo nutriente que tu cerebro necesita. Correcto. Ahora, la forma en que la gente piensa en el mundo es decir, los carbohidratos me engordan, por lo tanto me quedo con una dieta alta en proteínas. Si tienes una dieta alta en proteínas, vas a forzar tu cuerpo para tomar algo de la proteína que has comido y convertirlo en carbohidratos porque tu cerebro no puede ser alimentado por proteínas. Tiene que recibir carbohidratos. Ahora, ¿qué es lo lógico, Martin? Cuando recibes esta dieta alta en proteínas y estás tomando la mitad de ella y cambiándola a carbohidratos, estás cargando tu cuerpo con los amino grupos. Estás cargando tu cuerpo con los grupos fenólicos. ¿Ok? Y ellos son tóxicos a tu cuerpo por lo que estás cargando tu cuerpo con toxinas. Tu cuerpo puede deshacerse de ellas a través del siglo de la urea, excretar las otras, algunos de ellos salen por el excremento y en ocasiones el exceso es tan alto que de hecho se cristalizan y se colocan en las articulaciones y te dan toda clase de problemas, problemas de las articulaciones. ¿Por qué no reducir ese problema reduciendo la proteína y agregando el carbohidrato? Entonces, no tendrás ese problema. Ahora, los carbohidratos que estás consumiendo, ¿en qué forma debería ser integral? Debería ser un alimento integral. ¿Qué significa eso? Significa que debe ser un alimento que contenga lo que el original contenía. Y eso tiene dos clases de fibra. Fibra soluble e insoluble. Ahora, la fibra soluble es sorprendente. Es lo que produce los chicles. Por ejemplo, si tú cocinas una fruta, haces como una sustancia pegajosa y llamamos a eso mermelada, ¿verdad? Eso es por la fibra soluble. La fibra insoluble es la celulosa. Como una espátula. Sí. Ahora, la celulosa, la fibra insoluble, te da movilidad en el intestino. Así que, cuando se lleva a cabo la peristalsis hacia abajo en tu intestino, se mueve con facilidad, también absorbe agua para que mantenga perfecto el contenido de humedad de tu intestino y tenga buena movilidad de alimento a través del intestino. Así que, hablando en general, si comes cada día, deberías deshacerte de la basura cada día también. Si hay un retraso, algunas personas solo van cada segundo día. Algunas personas van una vez por la semana al cuartito con el mecanismo de descarga. Lo que entra también debería salir fácilmente, porque eso es parte de tu sistema de desintoxicación. Para eso necesitas carbohidratos complejos. ¿Funciona ese sistema si solo tienes una dieta de proteína animal? No, no puede funcionar. Así que, de alguna manera, en tus intestinos vas a empezar, vas a enfrentar problemas. Vas a tener compactación y una persona que tiene una dieta alta en proteína animal recibirá esa compactación intestinal. Eso creará la necesidad de una presión tremenda para deshacerse de lo que sea que está en el intestino. Yo lo llamo experiencia de los ojos altones. Si te pones rojo sangre cuando estás sentado en tu trono privado, mientras intentas expulsar el obstáculo que está adentro, entonces hay algo terriblemente equivocado. Debería solo haberse ido. Sí. ¿Verdad? Así es como debería ser. solo quiero volver a la fibra de la que estabas hablando y remarcar la importancia de que tiene que ser integral carbohidrato completo. Tiene que ser. Porque siempre que es procesado el sistema completo no va a funcionar como lo acabas de mencionar. La comida integral no significa necesariamente que no tienes permitido procesarlo. Ok. Pero debe tener todo lo que estaba allí originalmente. Exactamente, nada debe quedar fuera. Ahora, la industria ha cambiado tanto la dieta de la humanidad porque la industria requiere producción masiva. Ahora, anteriormente solías ir al molinero y el apellido Miller es todavía muy común en el mundo. Señor Miller, ¿cómo está hoy? ¿Verdad? O en alemán, el señor Miller. ¿Por qué? Porque había un molinero y tenía una piedra de molino y ponía el grano en ella y usaba las piedras para frotarlo y molerlo y lo sacaba y todo lo que estaba en el original estaba en el paquete final. ¿Verdad? A la gente le gusta la comida refinada así que la ponen a través de un colador y ellos se deshacen de la fibra la cual es un gran problema. Ahora, no soy uno de los que dicen que debes tener cara larga cuando comes. Está bien si ese es un regalo ocasional que te estás dando pero si ese es tu estilo de vida tienes un problema. Si el pan blanco es un componente regular en tu mesa estás buscando un problema. En todo caso no entiendo por qué la gente querría comerlo porque sabe a cartulina. Bueno, eso también. Te acostumbras a ese sabor y luego no estás acostumbrado a los demás. Correcto. Pero si cambias tu estilo de vida y le dices a tu paladar no quiero eso quiero un alimento de grano entero eventualmente la otra se volverá desagradable. sí, si tu paladar cambia sobre este pan hay gente que es intolerante al gluten. Sí. Pero eso también es una causa de interferencia humana en el diseño original. Correcto. Hay muchas muchas ideas acerca de por qué la gente viene a ser intolerante al gluten y algunas de ellas están asociadas con enfermedades intestinales tales como enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn donde la permeabilidad es tal que el gluten crea una respuesta autoinmune porque no es absorbido en la forma correcta. Tenemos que platicar acerca de cómo absorbe la proteína pero lo veremos en un momento y hay muchas razones en cuanto a por qué la gente puede tener problemas como ese. Algunos dicen que es por causa de la modificación genética de los alimentos es muy difícil rastrear la causa del efecto. Hay gráficas interesantes en el mundo donde algunas personas tienen reacciones adversas a las vacunas y las correlaciones entre ciertas clases de vacunas y la enfermedad celíaca por ejemplo son muy fuertes. Entonces hay ciertas cosas que han sido introducidas que pueden causar esto pero inclusive si te vas por una dieta libre de gluten todavía debe ser una dieta de alimentos integrales. Correcto, eso es muy importante. Sí, y muchos, muchos de los alimentos libres de gluten son producidos por la industria. Son cualquier cosa menos alimentos integrales. De hecho, ellos son muy refinados y solo porque son libres de gluten no los hace saludables. Así que por eso también vamos a producir un programa por lo menos en cuanto a lo que es un grano entero libre de gluten. Pan y dieta por ejemplo porque eso también es muy importante. Se queda con el mismo principio básico. Correcto. Tan pronto como haya sido templado con algo del original. Sí, ten cuidado. Ahora, cuando comes una dieta a base de plantas de alimentos integrales, como dije al principio, no estás comiendo solo para ti. Estás comiendo para tu flora dentro de tus intestinos. Ahora, algunos de los alimentos en las plantas que comemos, de hecho, nosotros no los podemos digerir. Algunos de los oligosacáridos, que son los carbohidratos complejos, no tenemos problemas con la glucosa absorbiéndola, no tenemos ningún problema con los almidones, podemos digerirlos, la enzima amilasa los descompondrá y hará que los azúcares estén disponibles. No tenemos problema con eso, pero algunos de los oligosacáridos no podemos digerirlos. En una papa, por ejemplo, tienes principalmente almidón, pero también tienes algo de esos extraños oligosacáridos. Ahora, algunas de las bacterias intestinales, particularmente las del colon, aman a eso. sí, los aman. Son su alimento. Por lo que, en otras palabras, si tú piensas en términos de creación, puedes decir, bueno, Dios empacó ciertas cosas allí para que no robes la comida que ellas necesitan, ¿verdad? Tú tienes una dieta alta en proteína animal, con su alta carga ácida. Entonces, de hecho, esas bacterias empiezan a morir y obtienes una flora totalmente diferente. Así que, empezarás a conseguir una flora que tiene que lidiar con los aminogrupos y ellos producen amoníaco. Correcto. Y ese amoníaco tiene que estar en un medio ambiente en el cual solo ciertas bacterias, las cuales, de hecho, conducirán a una carcinogénesis a largo plazo. Por lo tanto, una dieta con proteína animal alta en grasas está altamente relacionada con cáncer intestinal. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Ahora, siempre es interesante para mí como, o es fascinante para mí determinar cómo la digestión de la proteína realmente funciona. Cuando comes una planta o un producto animal y contiene una proteína, todos los aminoácidos están en esa proteína. Algunas proteínas son difíciles de digerir y algunas son fáciles de digerir. Ahora, en tu estómago tienes una enzima llamada pepsina y la pepsina toma una proteína y la corta en trozos. Entonces, la divide en polipeptidos, ¿ok? Pequeños trozos. Cuanta más proteína animal hay, cuanto más se tarda en digerir. Muy bien. Así que, si estás teniendo una dieta que contiene, digamos, un alimento a base de plantas, una zanahoria, una papa, una fruta, o lo que sea, y pones proteína animal en él, también como carne o caseína del queso, tu cuerpo determina cuánto tiempo ese alimento tiene que quedarse en el estómago. Hablamos de eso antes, de la saciedad. Sí. Me siento lleno. Sí. Ahora tu cuerpo va a digerir. Es como una lavadora haciendo lo suyo, agregando el producto que descompondrá las proteínas y los alimentos. Luego envía una muestra a través del duodeno y hay receptores en esa parte del duodeno que te dicen qué tan lejos la digestión de las proteínas ha seguido su curso y si no es muy adecuado cierre el estómago. Claro, se queda ahí. Entonces vas a pasar por otro ciclo de lavadora. Luego envía una muestra y si tienes queso en tu dieta, por ejemplo, entonces dirá quédate allí, quédate allí, quédate allí, quédate allí, quédate allí por horas mientras tanto las cosas que están ahí adentro en un ambiente cálido, pegajoso que empieza a fermentar. Porque no ha sido digerido en el estómago. Correcto. Así que aquí tienes este gran problema. Cuando comes un carbohidrato, la primera digestión inicia en tu boca porque tiene la enzima amilasa allí. Pero cuando llega al estómago es un ambiente ácido y cuanto más proteína animal hay en ese estómago, cuanto más ácido tiene que ser para que la enzima funcione optimamente. Así que cualquier producto animal que va a tu estómago incrementa la acidez. Tu sistema inmune ama funcionar en un sistema ligeramente alcalino. 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 No les gusta un sistema ácido. Luego, a medida que pasa eventualmente con los carbohidratos ahora habiendo sido fermentados. Ahora, en otras palabras, ya no estás obteniendo carbohidratos. Ellos han fermentado ácidos grasos. Eso se suma a tu carga ácida, ¿verdad? Entonces, una dieta que contiene proteína animal es una dieta altamente ácida. Los alimentos más ácidos son queso, luego vienen las carnes, si tomas proteína de origen vegetal, es ligeramente formadora de ácido, como la mayoría de las nueces, etc. Ligeramente formadora de ácido, y algunos incluso formadores alcalinos, lo cual es sorprendente porque ellos contienen aminoácidos, pero ellos están tan balanceados con minerales que en realidad son ligeramente alcalinos. Por ejemplo, las almendras son ligeramente alcalinas, la mayoría de los granos son ligeramente ácidos, pero algunos granos son en realidad alcalinos, como el mijo, es un grano alcalino. Así que si estás sufriendo con carga ácida, entonces debes incluir granos que son de formación alcalina, como el mijo, el sorgo y esos en tu dieta. Así que si tienes una dieta que es de formación alcalina, será automáticamente alcalina si es una dieta a base de plantas. Sí. Las frutas, aún las más ácidas, como el limón, es de formación alcalina y tu cuerpo lo ama y tus bacterias están saltando de alegría. Así que si tienes estas bacterias saludables en tu estómago, entonces eso ya envía una señal a tu cerebro que todo está perfecto y esta comunicación entre el cerebro y tus intestinos y tu cerebro maestro es muy importante. Ahora, la proteína se parte en trozos en tu estómago y va a través del duodeno y se le agrega otra enzima la cual es la tripsina y eso partirá los grandes trozos en trozos más pequeños. Entonces pasa, no hay aminoácidos libres en esta etapa. Entonces pasa por tu intestino y baja y baja y la pared intestinal tiene células particulares que producen enzimas y se llaman ectopeptidazas y ellas empiezan cortando los aminoácidos por lo que los aminoácidos libres solo se producen muy abajo en tu intestino y allí son absorbidas por el sistema vascular hepatoportal que lo saca y lo lleva a tu hígado. Tu hígado reempaqueta las proteínas en dipéptidos colocando los aminoácidos al menos vinculándolos en cadenas de 2 3 o 4 tripéptidos etc. Y ellos van a tu torrente sanguíneo y luego cuando tus células las absorben las separará como las necesiten y requieran como bloques de construcción producción de enzimas lo que sea que necesiten tus células. Ahora la cantidad de proteínas que necesitas es muy pequeña 0.75 gramos por kilogramos por lo que un hombre de toda estatura necesitaría yo supongo alrededor de 60 gramos de proteína por día. Yo necesitaría quizás 70 o 75 gramos de proteína al día. La mujer promedio entre 55 y 65 gramos de proteína por día y el consumo de la población general especialmente en mi país aquí en Sudáfrica es 3, 4, 5, 6 veces más alto. Sí. Muy bien. Ahora la proteína no la puedes almacenar en tu cuerpo por lo que cualquier exceso de proteína que estás comiendo por encima de esos 0.75 gramos por kilogramos y si eres un niño en crecimiento un gramo por kilogramos. ¿Ok? Si un niño pesa 20 kilogramos necesita 20 gramos de proteína. Muy poquito, ¿verdad? Y si es una proteína balanceada entonces estás mejor. Así que tu cuerpo no almacena esta proteína. Cualquiera sea el exceso tiene que convertirlo en otros carbohidratos o grasas. Ahora esas dos las puedes almacenar. Las grasas las almacenas como glucógeno. Puedes almacenarlo en tu hígado. Puedes almacenarlo en tus músculos como reserva de energía. Cualquier exceso de eso es almacenado en la grasa. Pero debido a que estás desintoxicándote o tratando de desintoxicar esta carga masiva de todos estos grupos fenólicos y de todo lo que venga en producto animal la mayoría de estas cosas son solubles en grasas. Así que la grasa que produces en realidad también disuelve muchas de esas toxinas solo para separarlas de tu torrente sanguíneo. Así que la grasa que está en tu cuerpo si estás en una dieta alta en proteína animal con su carga concomitante de otros elementos indeseables tiene muchas hormonas involucradas sabes que viene con un paquete puedes imaginar el terror de los animales que están siendo sacrificados cuáles son los niveles de cortisol y de adrenalina todo eso viene en tu comida ¿verdad? correcto porque está en la carne ahora muchos de los otros químicos que están en esos productos se disuelven en tu grasa y son almacenados allí entonces un día te sientes enfermo Martín y no te estás sintiendo muy bien podrías tener náuseas no estás comiendo bien ¿qué usa tu cuerpo para que sigas adelante? va a esa grasa exactamente especialmente si tienes fiebre en realidad estás quemando mucha de esta grasa ¿verdad? y esas toxinas son liberadas por lo que tu carga tóxica cuando estás quemando esa grasa es elevada eso noquea tu sistema inmune por un 6 así que ¿cómo conservas un buen sistema inmune? con una dieta basada en plantas una dieta de alimentos integrales basada en plantas esa es la manera mira cómo conservas un buen sistema inmune entonces las proteínas animales que hemos probado en el laboratorio hemos hecho literalmente cientos de experimentos usando cualquier modelo animal que puedas pensar hemos probado hemos probado la respuesta inmune y el estado de salud general de un animal sus niveles de colesterol sus perfiles de aminoácidos sus compuestos inmunes su composición ósea todo el lote cuando probamos una dieta de proteínas basadas en plantas con una dieta basada en proteína animal los resultados fueron absolutamente abrumadores en cada nivel el colesterol por ejemplo tiene dos tipos de colesterol de alta y baja densidad uno está asociado con la enfermedad cardiovascular y el otro no y el índice de HDL el cual es el alto luego el de baja densidad el cual es el de LDL es muy importante y en la dieta basada en plantas los índices siempre fueron perfectos no importa si le hiciese una prueba a un carnívoro o si probaste un herbívoro pero el índice siempre fue malo cuando era proteína animal y también los parámetros inmunes que probamos así que fue absolutamente asombroso que obtuviéramos estos resultados consistentes por lo que tu dieta es muy importante hablemos un poquito acerca de qué comer y cómo comer Martín solo una de las gráficas que ilustrarán lo que la proteína animal hará solo en términos de cualquier cáncer que quieras medir en este caso cáncer de glándula linfática luego está el consumo de proteína animal per cápita por país Japón tiene un muy bajo consumo de proteínas relativo a su dieta general ellos no son como los occidentales que tendrán un bistec enorme ellos tendrán pequeñas tajadas o algo así pero generalmente un consumo bajo y luego en los países occidentales como Canadá Dinamarca Estados Unidos los Estados Unidos normalmente están siempre en la cima de la lista de éxitos porque ellos tienen la peor dieta en el planeta hablando de manera general luego puedes ver una fuerte correlación de este tipo de cáncer asociado con el consumo de proteína animal cuanto mayor sea es más alta la tasa de cáncer si miras las grasas dietéticas y el cáncer de mama por ejemplo y la dieta alta en grasa está siempre asociada con una dieta alta en proteína animal como el queso por ejemplo cualquier producto lácteo es muy alto en grasa y las proteínas animales son muy altas en grasa y hay estas nuevas dietas que son específicamente dietas altas en grasa exactamente así que si miras a las naciones orientales como japón tailandia etc tienen una tasa muy baja de cáncer de seno y otra vez los estados unidos canadá y los países occidentales tienen las tasas más altas de estas clases de cáncer no hay duda de eso hay una muy fuerte correlación entre lo que entra en tu boca y lo que ocurre en tu cuerpo aquí está leche y cáncer de mama y otra vez es fascinante que los países que tienen la más alta tasa de consumo de lácteos países como dinamarca suiza etc y los estados unidos por supuesto están siempre muy alto en la lista de éxitos y aquellos que realmente no consumen leche como tailandia japón etc ellos consumen leche de soya correcto ellos no tienen ese problema pero que hay acerca del estrógeno en la soya no me irrites martin esa es la pregunta más nauseabunda que he recibido está basada en una total desinformación y es sorprendente para mí no importa cuánta ciencia pones en el mundo este terco argumento está siendo constantemente arrojado a tu cabeza ahora la clase de estrógeno entre comillas que encuentras en las legumbres particularmente en la soya por ejemplo es fitoestrógeno y este no tiene las propiedades estrogénicas feminizantes en absoluto hay diferentes sitios de unión sin entrar en detalles para el estrógeno y todo en tu sistema endócrino trabaja sobre no todo pero mucho de ello trabaja en un mecanismo de estirar y aflojar así que tienes sistemas endócrinos de realce y de depresión tus prostaglandinas trabajan así en muy grande escala y hay una gran cantidad de ellas así que algunas de ellas elevan un asunto y algunas de ellas deprimen un asunto y así es como conservas el equilibrio y todo es acerca del equilibrio entonces quieres tener anabolismo y quieres tener catabolismo quieres activar y desactivar no quieres construir cuando estás digiriendo entonces quieres asimilar y una vez que has asimilado entonces quieres usar así que todo tiene que estar organizado de esta manera ahora lo mismo con estos fitoestrógenos hay sitios de unión de la curva alfa y hay sitios de enlace de construcción beta y algunos de ellos elevarán actividades y algunos de ellos deprimirán actividades ahora los fitoestrógenos se unen a los sitios de unión y compiten con el estrógeno natural y por lo tanto previenen muchos problemas asociados con el estrógeno por ejemplo cáncer cáncer de mama puede ser disminuido por esto y no compiten con los sitios de unión que tienen el efecto feminizante así que no tienen un efecto feminizante como siempre he dicho si vas a los países del bloque oriental ellos no andan caminando usando sujetadores estoy hablando de los hombres es una falacia y está basada en la desinformación así que los fitoestrógenos que encuentras en la soya son exactamente los mismos fitoestrógenos que encontrarás en la linaza por ejemplo y la misma persona que te está diciendo deberías tomar mucha linaza porque es bueno para tu intestino no se está dando cuenta de que también te está diciendo de que tomes fitoestrógenos sí el que tiene es sinistógeno y es el mismo que está en la soya pero porque la soya compite con la industria lechera ah entonces tiene que ser atacada esto es una estupidez absoluta o ignorancia lo que hace hablar a la gente de esta manera de hecho los fitoestrógenos te protegen contra enfermedades y no tienen nada que ver con tu masculinidad o tu virilidad si quieres descubrir cuál es el país más populoso en el mundo y cuál es uno que es bien conocido por su virilidad son particularmente aquellas naciones que tienen alto consumo de estas cosas hubo un estudio popular que se realizó se llamó cambiadores de juego ¿recuerdas? sí y ellos probaron la testosterona y la virilidad pongámoslo de esta manera de sus sujetos masculinos y los que tuvieron dietas basadas en plantas estaban en el fondo del balanzo o en la cima de ella en la cima ellos estaban en la cima entonces estas personas que tienen estos enormes bultos y usan esteroides anabólicos para llegar allí están empequeñeciendo su masculinidad y gritando a estos que están perfectamente bien y haciendo bien porque ellos usan fitoestrógenos yo creo que el mundo está al revés el diablo es el maestro de la inversión definitivamente por eso vuelvo a esto que una vez que la ciencia no se correlaciona con la biblia correcto entonces está distorsionada incluso si se ve como si fuera correcto te he dado cada planta con semillas eso incluye semillas de linaza correcto eso incluye el frijol de soya si eso incluye cualquier otro frijol así que si Dios dijo que esa es la mejor dieta la llevas al laboratorio demuestras que es la mejor dieta eso convence a la gente no no para nada no porque son manejados por sus paladeres correcto entonces ellos comienzan a buscar evidencia científica y ellos realmente consiguen evidencia científica que la alternativa a la biblia es correcta correcto tendrás declaraciones como un vaso de vino es bueno para ti ¿verdad? y come un montón de chocolate eso es bueno para ti y bebe montones de café porque encontramos algo bueno en el café si algunos ahora que la cafeína que hay algo bueno en la cafeína exactamente si miras los efectos nocivos y ves el 40% de reducción en suministro de oxígeno al cerebro entonces es absolutamente ridículo que puedas decir eso entonces lo que comes es muy importante y demos un vistazo a alguna de estas cosas si estaba estaba pensando tal vez podamos simplemente compartir con los espectadores una comida en un día normal de tu vida ¿un día normal de comida en mi vida? no está bien en mi vida también en tu vida también bien porque mucha gente si tienes gente ahora que decidió muy bien quiero darle una oportunidad a esto ¿a dónde vas? porque estábamos así en una pérdida total muy bien quiero probar esto ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo? ¿qué es una buena dieta? lo hemos leído en la biblia y lo he probado en los laboratorios si definitivamente y mucha mucha gente lo ha probado también y el estudio de China lo destaca como un monumento y muchos muchos otros estudios que han sido hechos y la literatura está repleta entonces una dieta que contenga mucha fruta es una dieta excelente ¿correcto? ahora la fruta contiene mucha agua la fruta contiene carbohidratos en gran medida contiene cantidades muy bajas de proteína esto no puede necesariamente constituir toda tu dieta no aunque algunas personas se las han arreglado con comer solo fruta correcto puedes pero hablando en general no dice que solo comas fruta te he dado cada planta que lleva semilla así que un desayuno de granos y frutas sería un desayuno excelente si a menudo comenzamos con un tazón de frutas muy bien ahora que estás obteniendo de esta mezcla de frutas martín estás obteniendo carbohidratos ¿verdad? estás obteniendo agua que tiene en realidad es agua celular así que es la composición exacta que tu célula anhela muy bien así que este es el primer punto tiene todos los minerales es rico en minerales y vitaminas es rico en vitamina C y dependiendo de cual clase de fruta es tendrá diferentes componentes si y también es importante el por qué empezar con frutas se digiere más rápido correcto ahora cuando comes fruta y granos juntos el tiempo de su digestión es relativamente acortado lo que significa que sale de tu estómago y está disponible para ti como energía por lo que si tienes un desayuno de proteína animal esa energía solo está disponible para ti seis horas más tarde mientras que si comes frutas y granos una gran proporción está disponible dentro de poco tiempo lo que podemos ver aquí son diferentes clases de frutas hay por ejemplo una fresa o un trozo de fresa esa es la fruta que tiene el más alto nivel de antioxidantes junto con algunas de las otras como los arándanos y las granadas y todas estas tienen muy altos y diferentes niveles de fitoquímicos los antioxidantes ahora ¿qué es un antioxidante? es algo que limpia gratuitamente los radicales libres en tu cuerpo y los radicales libres son cancerígenos por lo que básicamente lo que estás comiendo aquí es un alimento que enciende tu sistema inmune ayuda a tu cuerpo para deshacerse de los radicales libres y los elementos peligrosos que son producidos constantemente porque estás metabolizando y ayuda a tu cuerpo para limpiarlo no puede haber nada mejor que eso pero luego quieres algo de energía entonces quieres un buen pan o cualquier grano ahora tres granos te darán una proteína completa muy bien martín veo que has colocado una imagen aquí de mezcla de semillas ahora todas estas semillas contienen diferentes componentes como lo hemos dicho ya si ves a la linaza por ejemplo tienes todas las grasas omega que necesitas allí en la dieta y sabes la gente siempre dice necesitas pescado si para tu omega 3 no porque cuando comes pescado consigues ácido eicosapentónico mientras que si comes semillas obtienes linolénico y ácido linolénico y esa es la base de tu cascada de enzimas por lo que puedes producir cualquiera de esos ácidos grasos de esos dos ácidos base que encuentras en la semilla mientras que si comes pescado estás obteniendo ácido eicosapentónico el cual es algo que puede cambiar los parámetros de coagulación en tu sangre y tienes que ser muy cuidadoso si realmente quieres hacer eso si empiezas con la semilla puedes producir lo que está en el pescado a las cantidades que tu cuerpo requiere mientras que si lo comes en la forma de pescado no tienes control sobre la cantidad por lo que tu cuerpo tiene que corregir constantemente cualquiera que sea el problema por lo que en cualquier caso esta es una de las mejores cosas y veo Martín en tu tazón que tienes semillas de calabaza las cuales también son ricas en fitoquímicos que son un freno para el cáncer de próstata por ejemplo en salud de la próstata así que si mueles todo esto en tu boca o en una máquina si nosotros molemos las semillas y las tiramos sobre nuestra fruta pero todos podemos hacerlo de la manera que le guste esa es exactamente la forma que puedo obtener las semillas no es tan seco ni nada y te acostumbras bastante a comerlo si algunas personas lo ponen en su avena y aquí vemos un tazón con diferentes granos si así que corren a través de tu desayuno bueno el asunto es como dijiste antes deben ser tres granos y ellos son bueno no tiene que ser así mire Martín tus aminoácidos en tu sangre se quedan ahí por lo menos 18 horas si así que digamos que solo tuviste un grano para el desayuno digamos avena es posible que tengas escasez de algunas cosas si más tarde en el día estás comiendo pan estás agregando el segundo y esa piscina se queda allí para que no tengas que comerlo todo al mismo tiempo desde luego si lo comes al mismo tiempo está bien pero eso te ayuda con tu energía sí con tu aguante de otra manera vas a tener hambre un poco antes si tu cuerpo tiene escasez de un elemento desarrolla un antojo correcto y la gente que tiene ansia por cosas dulces en realidad están satisfaciendo el antojo con algo equivocado el cuerpo podría estar deseando algo totalmente diferente pero si tienes una dieta de alimentos integrales y aquí tienes tres granos ¿cuáles son los granos que están usando aquí? sí eso es mijo y avena y si recuerdo correctamente eso es trigón molido bien entonces aquí tienes una parte de mijo el cual es un grano alcalino excelente y es una proteína completa por sí mismo es uno de los pocos granos que en realidad tiene una proteína completa también es importante que comprendas que se debe comprar mijo descascarillado lo compras en una tienda de alimentos saludables o con un proveedor que lo suministra para consumo humano porque no eres un pájaro un pájaro lo descascara y tira las pequeñas cáscaras pero tú debes tener una verdadera experiencia de masticación así que déjalo hacer ese proceso para ti pones tres granos juntos creas una avena de tres granos y eso debería estar lleno de sustento solo por decirlo lo preparamos en diferentes maneras a veces porque mucha gente no tiene tiempo así que puedes poner esto en una olla de cocción lenta por unas horas por la noche y a la siguiente mañana tienes suficiente de este alimento para tres días es también muy interesante martin que los granos contienen otros componentes los cuales son supresores de enzimas ahora cometió Dios un error cuando puso supresores de enzimas en ellos no no porque la semilla tiene que mantenerse dormida y la única manera en que es activada es que la suprimas la eliminas y cocinarlo también lo elimina así que algunos de los componentes como los ácidos fíticos etc por colocarlo en una olla de cocción lenta en realidad te está deshaciendo de los supresores de enzimas los supresores de enzimas naturales y germinar hace lo mismo entonces los germinadores son excelentes alimentos porque han sido energizados y se han ido todos los supresores eso los hace fáciles de digerir mucho más fáciles y también tienes los fitoquímicos y las vitaminas siendo activadas dentro de ellas aquí tienes un pan de aguacate y chucrut martín ¿te gustan este tipo de cosas? si es como pudín para después el desayuno ahora el chucrut desde luego es un alimento fermentado ¿correcto? y como alimento fermentado si está en el estado natural no calentado y no todo eliminado entonces esto es como un probiótico correcto eso ayuda eso es ser amigo de un amigo eso es ayudar a tus amigos enviándoles algunos amigos para jugar con ellos ¿verdad? y para mantener la mezcla perfecta tú también podrás usar leche de coco o usar leche de soya o leche de nueces de la india o de alguna semilla podrías hacer tu propio yogurt en realidad solo puedes comprar una píldora de probiótico y ponerla allí y mantener la temperatura que es casi la temperatura corporal digamos y harás tu propio yogurt y no será base de lácteos eso sería similar a alimentos fermentados y el aguacate desde luego es muy rico en grasas monosaturadas y también agrega las las grasas omegas que necesitas y es muy alto en ácido fólico así que es un alimento energético y en lugar de mantequilla usa aguacate si puedes correcto ¿quién dice que la mantequilla debe ser amarilla porque no verde? exactamente y cuando comenzamos a comer así aprendes todo tipo de orientables que puedes hacer con todas estas legumbres y no tiene que ser aburrido puedes hacer toda clase de cosas interesantes muy bien bien solo te voy a añadir ahora que este es un desayuno completo la manera en que como en esta etapa así que es comenzar con fruta apenas de 3 granos y luego terminar con esto suena como mucha comida y ¿cómo aguantas? ¿aguantas mucho tiempo? aguanto aproximadamente hasta las 2 o 3 de la tarde exactamente ahora martín si tomas esa rebanada de pan y si miro a esa rebanada de pan podría pensar que parece grano integral de masa madre roja ¿es correcto? correcto empezamos con tu receta de pan si eso también está en los videos y luego mientras conseguimos una bonita masa madre ahora ¿quién te dio esa masa madre? un muy buen amigo escuché que no tiene precio no puedes comprarlo no, no puedes la mayoría de las veces hacemos un pequeño video sobre un buen pan amargo y una vez que empiezas a meterte en eso entonces es totalmente una nueva experiencia y otra vez tú has mencionado que la masa madre también está haciendo que tus amigos sean muy felices sí porque recuerda no se supone que sea pan amargo se supone que sea ligero y dulce así que este solo es tu agente leudante pero la forma en la cual tú leudas esta clase de pan cambia el aspecto de humedad viene a ser agua intercelular en lugar de extracelular y esto es un juego totalmente diferente pero no vamos a ir para allá sí, solamente es más sano es un pan maravilloso luego vamos a algo por la comida aquí tienes una ensalada Martín y contiene hojas verdes ahora las hojas verdes ya sea en la forma de una ensalada o en la forma de un vegetal como repollo o brócoli o cualquier cosa que sea verde oscuro esa es tu fuente de calcio cuando ves el verde oscuro tú piensas en calcio ahora la proteína animal porque incrementa la carga ácida en realidad elimina el calcio del hueso para neutralizar la acidez así es como tu cuerpo está cableado tienes este mecanismo de empuja y estira de la hormona para tiroides y calcitonina la primera incrementa el nivel de calcio en el hueso y la otra lo libera del hueso por lo que tan pronto como tu cuerpo tiene una carga ácida tú produces hormona la paratiroidea liberas el calcio del hueso mientras que con las hojas verdes ese calcio debido a que viene con un paquete alcalino es depositado automáticamente en el hueso por lo que si quieres tener buenos y saludables huesos mejor come granos legumbres y hojas verdes ahora si tomas la dieta africana la dieta africana es granos legumbres y hojas verdes sobre todo cosas como marroche que es una especie de espinaca ¿verdad? que les encanta comer y su ingesta de calcio en algunos de los países como gambia por ejemplo es solo alrededor de 400 miligramos por día mientras que en los Estados Unidos es 3 o 4 veces esa cantidad pero en los Estados Unidos las mujeres tienen osteoporosis y en Africa no porque todo el extra que supuestamente ellos obtienen de sus productos animales de sus lácteos en realidad no es llevado al hueso porque la carga ácida contribuye a liberarlo del hueso y te deshaces de él a través de la orina y tienes un poco de etcétera aparte como un regalo así que esta es tu tableta de vitaminas minerales y calcio y también ayuda con el azúcar en tu sangre absolutamente y aquí tienes un revuelto con arroz café así que entonces tienes una dieta bastante baja en proteína ahora si quieres incrementar la proteína en la dieta puedes agregar una legumbre o podrías agregar un producto de una legumbre tal como el tofu por ejemplo puedes agregar nueces o algunas nueces o algo algunas personas dirán tú sabes Martín he oído a mucha gente decir que el tofu es muy desabrido bueno sabes que todo es realmente insípido si tomas carne y le lavas toda la sangre de manera que solo sea una pulpa blanca es totalmente sin sabor entonces el único sabor que puedes sacarle es por lo que le agregues exactamente lo mismo ocurre con el tofu puedes hacer si quieres saber cómo usar el tofu entonces ve a los países que lo utilizan ve y chequea las recetas recetas tailandesas recetas japonesas chinas esos son los países donde esta es una dieta básica y aprende de ellos cómo prepararlos de manera que satisfaga el paladar así que un poquito de tarea un poco de uso de internet te puede ser de utilidad ¿verdad? así que un revuelto con arroz con todas estas cosas agregadas y entonces tendrás una dieta de proteína bastante saludable y aquí tienes un guiso de garabanzos con crema de coco y bulgur ahora el bulgur es trigo partido está hecho en una forma muy especial ellos usan tradicionalmente esas ollas enormes con fuego debajo de ellas y cocinas el grano y entonces esparces el grano y lo secas como lo harías en el sol entonces lo pones a través de un molde que lo resquebraja y así es como obtienes un bulgur así que ya está precocido es por eso que se cocina muy rápidamente eso es una de las cosas más bonitas así que un buen guiso de garabanzos con crema de coco bueno Martín allí tienes grasas saturadas en la mezcla de crema de coco hablemos un poco acerca de eso correcto por favor porque la gente dirá eso es grasa saturada eso es malo para ti porque esa es la mantra si y la grasa saturada es mala para ti si es grasa animal porque la grasa animal está formada de ácido esteárico pero en la crema de coco la grasa es también saturada pero consiste de ácido palmítico luego el otro asunto es que la grasa animal tiene cero antioxidantes en ella mientras que la crema de coco tiene altos niveles de antioxidantes hay vitamina E en ella por lo que esta clase de grasa ácido palmítico es tan inmediatamente metabolizado por el cuerpo humano en otras palabras es una grasa básicamente diseñada para el consumo humano correcto y cualquier grano tendrá un componente de grasa saturada ácido palmítico en gran parte luego tendrás las grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas y es interesante que a medida que avanzas en la línea si tomas una grasa animal como la mantequilla la cual es ácido esteárico no antioxidante cuando calientas ese aceite inmediatamente forma radicales oxidación cuando comes aceite de coco debido al alto nivel antioxidante que contiene en sí mismo no forma radicales libres así que ¿cuál es el mejor para ti? definitivamente el aceite de coco solo quiero mencionar también que algunas personas tendrán un problema que nosotros tuvimos probablemente estás en el trabajo por lo que no tienes tiempo para almorzar ir y hacerlo así que cuando cambiamos de una gran comida en la noche a ponerla en la tarde continuamos considerando la misma comida que habríamos comido en la noche y solo comerla para el almuerzo para el día siguiente sí porque ese es uno de los grandes cambios que tienes que hacer un gran desayuno almuerzo más pequeño y si es necesario una cena más pequeña sí y siempre es mejor no hacer una gran comida tarde en la noche es el mismo antiguo argumento animalismo catabolismo el primero es construir el otro es romper cuando vas a dormir quieres ir a una fase de descanso no quieres forzar tu cuerpo a trabajar así que si tu estómago está vacío cuando vas a dormir entonces no estás forzando a digerir y gastar energía en ello y puedes tener un descanso mucho mejor por lo que trata de no comer una comida pesada para la cena si tienes que comer si tienes que comer come algo ligero como fruta debemos recordar que aquí nada es la ley de los medos y los persas si tienes un día de trabajo duro y sientes que necesitas algo entonces come algo pero trata de no comer tarde en la noche si trata de no hacer eso una norma trata de no hacer eso una norma muy bien así que tienen trigo garbanzos entonces tienes una legumbre por cierto el garbanzo es una de las legumbres que es una proteína completa por lo que la combinación de trigo con garbanzo es una proteína excelente así que incluso si haces hummus de garbanzo y lo untas sobre el pan entonces tienes una combinación de legumbre y trigo combinación de legumbre y grano proteína completa entonces esta idea de que las proteínas de las plantas son inferiores es algo inapropiado Martín luego quieres satisfacer tu paladar dulce y veo que pusiste al agarrobo y no es esa aquí ocasionalmente va bien después entiendo ahora el agarrobo desde luego viene también de una legumbre ¿correcto? y está hecho en gran parte de las vainas es de alguna manera como el chocolate pero no viene con los opioides y las cafeínas y las teobrominas y los otros pequeños adornos malvados que tiene así que es un excelente pequeño final para una comida muy bien Martín así que dijimos que grano legumbre es un ejemplo perfecto y aquí tienes un untable de lenteja roja el cual puedes sazonar de acuerdo a tu paladar y un buen pan un pan de trigo integral entonces tienes una combinación de grano y legumbre y para la ama de casa ocupada que quiere enviar a los niños con algo bueno si le pones mantequilla de maní también tienes una combinación de grano y legumbre no es tan difícil no es tan difícil no es aeronáutica no y solo toma algún esfuerzo empezar a acostumbrarte al menú muy bien hablemos ahora sobre esto que hemos tenido aquí en la dieta hemos tenido alimentos que son ricos en antioxidantes y fitoquímicos esas son tus frutas y minerales y vitaminas y todo lo que requieres y diferentes alimentos tienen diferentes componentes correcto por lo que si quieres hacer una botana para la tarde y tienes que escoger entre tener que dar a tus hijos algo que comer o comer algo mientras están haciendo lo que sea si tomas palomitas de maíz eso es muy rico en ciertos minerales zinc por ejemplo es muy alto en ellas esto es fácilmente digestible pon un poco de condimento y hay algo para mantener tus hijos ocupados y felices y puedes tener un bocadillo con algo así mientras que si tienes una botana con algo que compras en la tienda vas a conseguir las grasas saturadas animales o vas a conseguir grasas oxidadas como las poliinsaturadas que han sido altamente procesadas y calentadas así que tienes alimentos refinados altos en grasa lo cual realmente no es bueno para ti así que sí solo es una mentalidad diferente así es hace algún tiempo escribí un libro titulado dieta y salud perspectivas científicas con mucha evaluación de pares artículos que se citan más mucha de nuestra propia investigación está descontinuado y luego está el libro de Colin Campbell que se titula el estudio de China el cual corrobora lo que se había hecho antes entonces hay todos estos estudios los cuales muestran que la dieta que se propone en las escrituras es en realidad la más adecuada para la humanidad y el estudio de China no fue hecho desde una perspectiva bíblica solo es pura ciencia y lo mismo con el libro dieta y salud que yo escribí desde una perspectiva puramente científica pero la perspectiva científica pasa a estar en absoluta armonía con la escritura definitivamente tiene que estar y vamos a repetirlo si tu ciencia es contraria a la biblia lo siento es falsa ciencia correcto ahora lo interesante para mi fue que muchas de las declaraciones son absolutamente lo opuesto a lo que el mundo le gustaría escuchar y sin embargo cuando lo llevas al laboratorio consistentemente la narrativa que apoya a la biblia pasa a primer plano quiero decirte Martin que he encontrado que la biblia es el libro más confiable que existe en el planeta y es el libro más denigrado y suprimido o tergiversado o citado falsamente en todo el mundo y cada nivel ya sea con respecto al plan de salvación ya sea al origen de todas las cosas ya sea la dieta más adecuada o sobre cuál es el mejor doctor mental sobre el planeta este es el libro que proporciona todas esas respuestas y si la gente solo escuchara lo que su creador está hablándoles entonces de acuerdo a su promesa ninguna de estas enfermedades estaría haciendo a la humanidad lo que ahora le está haciendo y especialmente en el tiempo que estamos viviendo ahora sí con toda esta evidencia ¿por qué no le damos a Dios una oportunidad? porque me parece que muy pronto estaremos entre la espada y la pared y tendremos que tomar una decisión ahora cuando se refiere al asunto de dieta y salud como lo hemos discutido y la razón por la cual lo estamos haciendo también en este tiempo de enfermedad en el mundo especialmente ahora y la importancia de un sistema inmune fuerte es que no hay garantía de que no vas a enfermar correcto ¿verdad? definitivamente y es por eso que también es importante aprender acerca de cómo lidiar con el problema una vez que ya te enfermaste porque es muy desgarrador ver cómo muchos cientos de personas terminan en el sistema médico ellos van al hospital y muchos de estos doctores están trabajando muy duro para intentar salvar vidas pero la gente está muriendo y ¿qué es lo que podemos hacer para dar a nuestro cuerpo la mejor oportunidad posible para protegerlo de los efectos de la enfermedad? Sí ¿y qué hay si te enfermas? Ayudar al cuerpo a superarlo correcto como ya lo hemos dicho necesitas ejercicio aire fresco buena agua una dieta saludable que suplirá todo lo que tu cuerpo y sistema inmune requieren para luchar y alejar las enfermedades y si contraes la enfermedad ¿qué puedes hacer naturalmente para ayudar a tu cuerpo aún más? Número uno es el agua porque el agua no solo suministra todo lo que tu cuerpo necesita también se deshace de algo que es perjudicial el tratamiento de agua ya sea si usas agua internamente o ya sea externamente es un excelente tratamiento la hidroterapia es uno de los mejores métodos para ayudar a tu cuerpo a luchar contra la enfermedad así que ponte en contacto con gente que sabe cómo usar el agua juiciosamente para luchar contra la enfermedad y cómo darle a tu sistema inmune un super impulso con presas frías y calientes ¿cómo podemos ayudar a un cuerpo que está sobrecargado con toxinas o proteínas que no deberían estar en el cuerpo por ejemplo? ¿cómo te deshaces de estas cosas de tu cuerpo con carbón vegetal? es un método tan simple puedes tomar una cucharadita de carbón y mezclarla un poco en jugo de fruta y bébelo y se unirá a las toxinas y las eliminará de tu cuerpo puedes hacer cataplasmas de carbón tomas un poco de linaza hervida mezclas carbón y lo extiendes sobre un paño y haces una cataplasma pones un trozo de plástico especialmente sobre el hígado o donde esté el problema si tienes una herida o algo una cataplasma como esa puede expulsar toxinas y ayudar a tu cuerpo a deshacerse de lo que sea que esté causando el problema hay todas estas cosas con las que podamos ayudar al cuerpo a superar la enfermedad el estilo de vida es solo un componente de tratar con la crisis y luego los productos naturales como té de hierbas investiga para qué sirve cada té hay mucha información en el internet nosotros no podemos proporcionar toda la información en series como esta no, no podemos y has realizado una gran cantidad de conferencias sobre esto así que pondré todos esos links pero otra cosa que quiero agregar es solo pon tu investigación a la prueba si lleva a lo que la biblia dice correcto si cae ahí entonces puedes usar estos remedios correcto y tú sabes cosas simples como beber agua con jugo de limón y a qué temperatura debería estar el agua cuando no te estás sintiendo muy bien y qué clase de té es desintoxicante qué hace el té de ortiga qué hace el buhuti me refiero a cosas por ejemplo infecciones renales o de la vejiga no tendremos necesariamente en el tiempo hacia el que nos dirigimos al sexo a la medicación en todo momento pero puedes protegerte de las infecciones de la vejiga con té de hierba y es sorprendente cuán bien responde el cuerpo a esta clase de cosas por lo que deberíamos convertirnos en médicos misioneros en este mundo y en cómo la gente encuentra los remedios naturales para las enfermedades que vienen a nuestro camino muchas gracias y solo para terminar los libros consejos sobre dieta y alimentos ministerio de curación son excelentes libros para conseguir un buen fundamento en cuanto a lo que hay por ahí y lo que Dios espera de nosotros oremos padre celestial nos has dado todos los medios para tener cuerpos sanos sí señor sabemos que la vida no es justa y que algunas personas tienen un trato peor que otras pero dentro de las circunstancias disponibles para nosotros nos has dado opciones y oro para que nos ayudes a escoger las correctas en el nombre de Jesús amén 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 amén